El press de banca es un ejercicio que actúa directamente sobre nuestros pectorales. Su objetivo es el de incrementar nuestra fuerza y nuestra masa muscular. Tumbados boca arriba sobre un banco, cogeremos una barra y la bajaremos lentamente hasta que prácticamente toque nuestro pecho. Deberemos tener cuidado de no colocar nuestras manos muy hacia los extremos de la barra, o de lo contrario, podríamos lesionarnos. La agarraremos de tal manera que nuestros brazos formen un ángulo recto cuando estén en su posición más baja. Los tríceps y la zona delantera de los hombros también salen ejercitadas con este ejercicio. Gracias por ver el video.